Antes os voy a mostrar como fumigo mosquitos. La mochila de 16, acá tengo de esta marca que es hipermetrina al 25. No tiene que ser esta marca, sino es hipermetrina al 25, es el mismo componente en todos los productos. Y voy a aprovechar, ya que le tiro a las plantas, echarle un poco de acaricida, que las plantas por ahí tienen mucho bicho. Entonces se pueden mezclar y voy a aprovechar a colocar los dos juntos que se puede. Bueno, la protección que serían los guantes y la máscara con el filtro para vapores orgánicos. Bueno, como una vez que me meta los guantes y la máscara no puedo filmar, así que de la hipermetrina yo estoy probando con 5 milímetros por litro. Y funciona bastante bien, por lo menos no tengo mosquitos en 3, 4 días. La hipermetrina tiene poder residual, que es lo que más favorece. Bueno, y bueno, y acaricida son ya, no sé si está vencido, pero igualmente funciona. Echándole como 1 o 2 centímetros por litro funcionaría. ¿Qué más? Bueno, nada más. Vamos a mezclarlo todo con agua. Y bueno, ponerse la protección antes de trabajar y pulverizar las plantas. Acuérdense que la hipermetrina no dañaría a las plantas. Por supuesto animales, todo lo que es animal hay que alejarlo. Gracias. Gracias.